gracias muy buenos días estamos acá en la cocina del jey estamos por preparar unas calabacitas messeguen y un picadillo con zanadonio un poco de jote bastante papita flota este vídeo lo estamos preparando para hacerles un comunicado a su estimado cocinero de confianza el jey me multaron tuve que ir a pagar una multa por otra licencia de manejo no cuesta caro para los que lo multen por eso cuesta 32 pesos la cosa vino cuando me canalizan al oxxo a pagar con un extra de 8 pesos tuve que pagar 40 pesos entonces eso por por el trámite no que está realizando esa empresa de ahí me pongo a pensar por qué está cobrando el oxxo si para eso está la dependencia si para eso está si para eso está tránsito del estado yo ya no sé cómo se manejan los negocios todos los funcionarios públicos son dueños de empresas privadas está bien lucrar está bien si vas a agarrar de huella alguna persona todos somos mensos en algún momento así es como aprendemos pero no está bien disfrazarse de funcionario público y de ahí lucrar con la desgracia de la gente como lo hace tránsito que son horriblemente descarados para para hacer leña del árbol caído por eso estamos motivando el hashtag de día de hoy fuck the oxxo o no compro el oxxo raza no compramos en el oxxo tenemos fastys y tenemos extras ahí hasta cuando empiecen a pasarse las tejes y manejes pues dejaremos de comprar en los demás pero ahorita desobediencia civil insurrección cívica no compramos en el oxxo so fuck the oxxo my friends everybody y chequen a josea mireles doctor líder de las autodefensas que está siendo dejado horriblemente por las autoridades yo no entiendo qué pasa con eso pero es otro tema que manejamos más al ratito raza ven a comer no entiendo qué pasa con eso 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 no entiendo qué pasa con eso